Hola, ¿cómo estáis? Soy Yugo, bienvenidos a un nuevo vídeo de LostArgente Y en este caso vamos con todas las noticias de la semana Que no han sido pocas Nuevo paquete de fundador, nos han enseñado los cosméticos de los diferentes paquetes de fundador Nueva presentación de clase, así como leaks y filtraciones falsas que se han extendido como la pólvora Por lo que sin perder más tiempo, vamos a por ello, go! Bueno gente, en primer lugar, e hilando un poco con el vídeo anterior Quiero comenzar con el vídeo presentación de las nuevas clases, en este caso sobre el arquetipo de asesina Que ha sido lanzado el día 28 de julio Casualidad o no, si nos vamos a la última clase mostrada Fue el día 21 de julio Donde estuvimos hablando de que habían pasado exactamente dos semanas Desde que se enseñó la clase anterior Recapitulamos rápidamente, clase Warrior 7 de julio, dos semanas después Las clases Magas, vale? Donde estarían la Bard y la Invocadora Y justamente una semana después Casualidad o no, estamos en la presentación de las nuevas clases de arquetipo asesina, vale? Dentro de las cuales, hasta aquí no hay ninguna novedad Podemos encontrar Cazasombras, vale? Con sus habilidades y Espada Letal Lo que para todos aquellos que hayamos jugado en otras regiones Pues siempre yo creo que vamos a conocer como Blade y The Morning, no? Es algo que se nos va a quedar ahí grabado en la cabeza En cualquier caso, gente, si os dais cuenta Desde la primera clase a la segunda pasaron dos semanas Estuvimos comentando sobre la posibilidad de que pasasen dos semanas Entre cada presentación de nuevas clases Con lo cual se nos iría a una fecha muy tardía, no? Allá por primeros de septiembre que finalicen esta presentación de clases Si no cambiaban las cosas Que es justo lo que ha sucedido Han cambiado las cosas porque desde la presentación de la última clase a esta Tan solo ha pasado una semana Que va a ocurrir a partir de ahora, gente? Pues lo mismo que dije en el video anterior Si es que realmente nosotros podemos especular Pero solamente la gente de Amazon son los que saben En que momento van a ir enseñando las cositas Cuando nos van a anunciar la beta Y cuando va a tener lugar la beta Que va a ser otro tema que vamos a hablar justo a continuación En cualquier caso estaremos muy pendientes Sobre la presentación de la siguiente clase A ver si pasa justamente una semana Volvemos a las 12 más O ni siquiera eso, gente A ver si hoy o en los próximos días Nos presentan la siguiente clase Sin llegar a esta semana Por lo tanto significaría que están acelerando mucho las cosas Solamente queda esperar Y veremos cual es el plan que tienen Ya preparado esta gente de Amazon Games De cara al lanzamiento de la próxima beta Que como ya sabéis Aunque mucha gente sigue preguntándolo Está confirmada que va a ser en verano Pasaríamos a otro de los puntos fuertes de esta semana Que sería la muestra del contenido De los paquetes de fundador Muchísima gente estaba preguntando A través de Twitter Que cuando iban a enseñar imágenes Mucha gente también se pasaba por los directos A preguntarme ¿Yo sabe algo de las imágenes? De momento no se sabía nada Hasta que como ya hablamos en el vídeo anterior Nos anunciaron este nuevo paquete de fundador de bronce En el cual han aprovechado ya esta ocasión Para enseñarnos un poco lo que es el contenido ¿Vale? Tendríamos aquí el nuevo paquete de fundador de bronce Que ya sabemos lo que lleva Si no ahora lo podemos repasar Porque ya lo anunciaron a través de Twitter Y luego tenemos mascota exclusiva para fundadores Que aquí nos dice Incluidas los paquetes Bronce, plata, oro y platino ¿Vale? Que va a ser este gatete Por mi 10 de 10 O sea Soy muy fan de los gatetes Me parece estupendo que esta sea La mascota que podamos escoger Para que nos acompañe con ese autoloot Que nos va a hacer tener una progresión muchísimo más cómoda Luego tenemos Avatar exclusivo Legislador norteño Una de las cosas que ya había gente que se estaba preguntando Si Pero el avatar va a estar guapo Va a merecer la pena Aquí lo tenemos ¿Vale? Tanto en su versión femenina como masculina Eso si Solo disponible en los paquetes de oro y platino ¿De acuerdo? Bronce y plata se quedan fuera de estos Y nos dicen que todavía el equipo pues está trabajando Que aquí nos dejan mientras tanto los diseños Los conceptos ¿No? De lo que serían estos aspectos Pero que próximamente ya los veremos a full ¿No? Y vamos con el avatar de platino Cuidado gente que aquí empiezan ya las cosas serias Incluidos los paquetes de platino Evidentemente ¿No? Si es avatar de platino Recordad que es el paquete más caro de todos Avatar especial para fundadores de platino Estará disponible para la primera clase avanzada Que elijáis en el juego Importante El avatar puño espiritual todavía está en producción Recordemos Puño espiritual es la Soul Master ¿Vale? La Soul Fist Para la versión europea Por lo tanto aquí nos enseñan las imágenes de todas Las clases De todas Las clases Salvo puño espiritual Compartiremos las imágenes a finales cuando esté listo para el juego Por lo tanto quiero que hagamos esta imagen más grande gente Y que nos fijemos Tenemos las dos clases dentro de Assassin Que ya sabíamos que íbamos a tener Tenemos las cuatro clases dentro de Ranged Que ya sabíamos que íbamos a tener Las dos clases dentro del arquetipo de Magas Y tres clases dentro del arquetipo de Fighters ¿Vale? Lo que serían dos que ya conocíamos La puño espiritual La Soul Fist ¿Vale? Que todavía nos falta Y sorpresa Tenemos aquí el Striker Con la skin de Ryu Que ya conocíamos por las versiones de otras regiones Por lo tanto Licazo Que se marcaron con esta imagen Y que bueno A la media hora de publicarlo Y ver esto por Twitter Ya os lo estuve comentando Creo que lo puse en la pestaña de comunidad Del canal de Youtube Por lo tanto gente He estado de vacaciones ¿Vale? Si en algún momento Veis que ando desaparecido Un par de días Ya sea por trabajo O como en este caso Por vacaciones ¿Vale? Que no es lo más normal Fichad bastante esa pestaña de comunidad Porque aunque no pueda crear contenido Aunque no pueda hacer vídeos Siempre cosas gordas Como de este tipo Trato de traerlas Con la mayor brevedad posible Así que tenemos aquí El aspecto de este Striker ¿Vale? Lo cual Nos confirmaría Esa clase Número 15 Que ya tienen planeada En ningún momento Han dicho Sí Aquí tenéis el Striker Lo presentamos como clase Pero sí que se ha preguntado A los desarrolladores A través de Steam A través de Reddit Sobre esta clase Y bueno gente Todo apunta A que vamos a tener el Striker Y vamos a comentar El por qué Recordemos Que en los directos Estuvimos barajando Varias posibilidades ¿No? La primera de ellas Que nos saliese La de Mentalist En primicia Si la beta Se iba más tarde de agosto Que es cuando va a ser lanzada Esta clase en Corea La segunda opción Que teníamos Es que finalmente Añadiesen las clases Digamos Core Iniciales Que teníamos en otras regiones Como eran la Arcana Y el Destroyer Y la tercera opción Que barajábamos gente Es que al igual que han hecho Con las Ranked Que son todo Personajes masculinos Y nos han metido La pistolera Porque aquí en Occidente Somos así de especialitos Para tener esa opción De jugar Con este arquetipo A distancia Tanto personajes masculinos Como femeninos Que nos hiciesen lo mismo Con el arquetipo de Fighters ¿Vale? Que son todo personajes femeninos Y nos añadiesen el Striker Para tener ese personaje masculino Y al final Mira por donde ha sido Esta tercera opción Que barajábamos La cual parece ser Que va a salir adelante Con este Striker Decir Que al igual que pasa Con el Devil Hunter ¿Vale? Y la pistolera Este también Es bastante similar A la Battlemaster Y que en Corea Es una clase Bastante utilizada Que se ve en Rankeds Incluso ¿Vale? Si no me equivoco En el último vídeo que vi Había un Striker En Grandmaster ¿Vale? Tiene un win rate Rozando el 50% Así que el hecho De que sea una clase Novedosa para nosotros No quiere decir Que vaya a estar fuerte Ya sabéis que esto Lo he comentado En muchísimos vídeos Respecto a las clases In-game ¿Vale? Haceros siempre Aquello que os guste Aquello que sea acorde A vuestro estilo de juego Y dejaos de lo que digan Unos y otros Que esta clase está opi Que esta clase está rota Porque la verdad Que está bastante bien balanceado Y esto es uno de los motivos Que han comentado por Steam Entre los cuales Parece ser que no va a llegar La Arcana y el Destroyer De inicio Porque están pendientes De un nuevo balance De clase Bastante importante ¿Vale? Son clases que van a recibir Actualizaciones próximamente Por lo que Se intuye Que quieren reservar Estas clases Y no sacarlas De inicio Hasta que hayan sufrido Todos los cambios Que tienen pendiente Terminamos la imagen Gente con los Warrios Donde tendríamos El Paladín El Berserker Y el Artillero de Lanza La verdad Bastante guapas En general Las skins E importante El tema De la primera clase avanzada ¿Vale? La primera clase avanzada Quiere decir Si yo por ejemplo Me hago Guerrero ¿Vale? Y dentro de Guerrero Escojo Paladín Esta va a ser La clase En la cual Voy a desbloquear Esta skin ¿Vale? La primera clase avanzada Importante Porque las skins No se comparten Dentro de la cuenta Para todos los personajes Como algunas personas Parece ser que están pensando Que si Simplemente se quedan ligadas A nuestro personaje Luego tenemos Las monturas exclusivas Que esto si que se va a compartir Dentro de la cuenta ¿Vale? Otra pregunta Que mucha gente Estaba haciendo A través de los directos Yugo ¿Se sabe algo de la montura? Es que me quiero comprar Un otros paquetes Pero no se si merece la pena El platino Porque hasta que no enseñe la montura Incluida solamente Los paquetes de platino Y aquí tenemos gente La montura De tres cabezas Con todos sus colores Decir que es una montura De tamaño Relativamente pequeño No va a ser muy llamativa En cuanto a su tamaño Pero yo creo que En tema de skin Está Bastante guapa Y como ya digo A la hora de objetos exclusivos Esto ya depende De cada uno De si se puede permitir El paquete Y si le gustan Este tipo de cosas Que no todos los jugadores Van a tener dentro del juego Caja de bienvenida De platino Gente ¿Vale? Incluida dentro De los paquetes de platino Nos incluye esta estructura Locomotora ¿Vale? Que vamos a poder utilizar En nuestra isla fortaleza La verdad que tiene Una skin bastante llamativa Y es otro objeto Exclusivo Que vamos a tener Solamente en el paquete De platino Seguimos bajando Y tenemos La pantalla de inicio Gran viaje ¿Vale? Esto sería la pantalla De lobby Donde tenemos aquí Todos nuestros personajes ¿Vale? La selección de personaje Que ya sabéis Que podemos ir desbloqueando Estas pantallas de lobby O de selección de personaje De diferentes maneras Muchas de ellas Las podemos desbloquear Simplemente subiendo El nivel de legacy ¿Vale? Lo que sería El nivel de cuenta Y la verdad que es un extra Es un añadido Que está bastante guapo Sobre todo Pues yo que sé Para variar Todo lo que sea Tener cosas diferentes Yo creo que nos saca Un poco de esa monotonía Y bueno pues variar Un poco la imagen Que tenemos en el lobby ¿No? En la selección de personaje Y luego ya nos dicen Que de cara al futuro Sigamos como ya venimos Haciendo fielmente Sus redes sociales Y aquí quiero hilar Gente con una cosa Que preguntaron A través de Twitter Yo siempre os digo Os recomiendo Que no os fiéis De nada De lo que se filtra Ya sea en otros medios Lo diga fulanito Que se puede utilizar esto Como algo orientativo Si Pero siempre vamos A esperar la confirmación Por parte de la fuente oficial ¿Vale? El caso es que Se filtró esta imagen Que corresponde A un ad de publicidad ¿Vale? En el cual nos decía Lost Ark Closet Beta Comenzará el 5 de agosto Hasta el 10 de agosto De 2021 Y evidentemente Esto ha estado rondando Por Twitter Ha estado rondando Por Reddit Por lo que era cuestión De tiempo De que alguien saliese Preguntando Si esto era verdad ¿No? Y tal cual Fue el tuit Es esto real Y nos contestan La gente Que está detrás De la cuenta De PlayLostar Que todavía No se ha fijado Una fecha De inicio ¿Vale? Para la beta Que ellos No se han mencionado Que no han hecho Ningún anuncio oficial Todavía sobre ninguna fecha Y nos concluye Diciendo más o menos Lo que hasta el día Se está repitiendo tanto ¿No? Que se anunciará todo De forma oficial A través de sus canales Oficiales Y que bueno Pues que estemos Al tanto ¿No? Uno de los desarrolladores También salió a comentar Que estos banners En principio No se habían hecho Con intención De digamos Mostrarse al público Sino que era Más o menos A nivel interno Por lo que No tenían que haber salido En ningún sitio En cualquier caso En cualquier caso Gente no sabremos Si realmente La beta La tienen fijada A nivel interno Para esta fecha O por el contrario La tenían fijada Para esta fecha Pero han decidido Modificarlo Por algún motivo Véase El lanzamiento De New War Etcétera O si realmente No tiene nada Que ver Con todo esto Como ya digo Todo lo que sean Filtraciones De forma no oficial Gente Está bien Tenerlo presente Pero tampoco Nos vamos A fiar de ello Hasta que se pronuncien De forma oficial Ahora mismo Lo que nos puede dar Una pista mayor De cuanto tiempo Queda para la beta Es la presentación De las clases ¿Vale? Que ahora mismo Solo faltan dos Faltaría la presentación De dos clases Restantes ¿Vale? Donde tendríamos Los ranked Y tendríamos Fighters ¿Vale? Que intuyo Que serán las últimas clases En presentar Aprovechando Pues esa muestra Esa presentación Valga la redundancia Del striker ¿No? Que sería la clase Que en principio No tenían en la web Por lo tanto Sería la que pillaría Por sorpresa Y evidentemente Pues tan pronto Hayan salido todos estos Vídeos de presentación De clases Tendremos una fecha De closet beta Por último Respecto a los paquetes De fundador ¿Vale? Que lo quiero meter También en el vídeo Aunque imagino Que la mayoría Ya lo sabréis Tenemos el paquete De bronce Que es el que mencionábamos Que es la novedad De esta semana A un precio De 14.99 Ya estuvimos barajando Que serían En torno a los 5, 10 o 15 euros Dependiendo de lo que nos incluyesen Al final Si dejaban solamente esa mascota O nos metían alguna cosa adicional Al final Nos han incluido 30 días de aura cristalina Por lo tanto Creo que tiene un precio Bastante acorde Simplemente Perdemos esa bonificación De cristales Ya que es el único De los paquetes de fundador Que no tiene cristales Y quiero hacer mención A una cosa Que he visto que había gente Que estaba mencionando En raid Que me ha llamado la atención Gente Respecto al título de fundador Si os dais cuenta En el vídeo anterior Que subí sobre los paquetes De fundador Teníamos título de fundador De plata Título de fundador De oro Título de fundador Exclusivo De platino Y ahora En todos los paquetes Nos pone lo mismo Título de fundador La pregunta es ¿Hemos perdido la exclusividad De título Dependiendo del tipo De paquete Que compremos? Es decir Ya no nos van a dar Un título de platino Un título de oro Un título de plata Sino que Todos los paquetes Nos van a dar El mismo título Pues esto se lo está preguntando Bastante gente En reddit Y la verdad Que a mi Me ha llamado la atención Gente De momento Creo que Lo van a subir A manos De los desarrolladores A ver si pueden contestar Esta pregunta Y nos dan respuesta Respuesta En cualquier caso Hasta aquí el vídeo de hoy Que no me quiero enrollar Nada más Espero como siempre Que os haya gustado Que os haya sido utilidad Si es así No olvides dejar vuestro like Suscribiros al canal Para no perderos nada Relacionado con Lost Ark Y por supuesto Ya sabéis que podéis Encontrarme todas las tardes Noches en tweets Yo con tres y Barra baja tv E hilando Y aprovechando un poquito El tema de los paquetes De fundador Gente Próximamente Tengo pensado De cara a la beta Antes del lanzamiento De esta closet beta Hacer un sorteito De paquetes de fundador Todavía estoy pensando Si haré un sorteo De paquete de fundador Platino O haremos oro O haremos varios De mezcla entre plata Y bronce En cualquier caso Vale para no perderos esto Os recomiendo Que me sigáis En la cuenta de twitter Arroba JugoGames Con tres y Porque es a través De la vía Donde haré este sorteo Así que todo aquel Que esté interesado En participar Y sacarse Pues un paquete De fundador By the face Os recomiendo Que me sigáis por allí Dicho todo esto gente Me despido Pero tan solo Hasta la próxima Adiós